No sé el nombre que en verdad tú te mereces Lo busqué y no existe en el diccionario Si quisiera describir lo que pareces Le harían falta letras al abecedario Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes A las hernias y la vida desgraciada Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Que te bese a no dejar de respirar Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Y que hablar de tus infames actitudes No merecen ser siquiera pronunciadas Has perdido la última de tus virtudes A las hernias y la vida desgraciada Ojalá y que el sol te olvide unos cuantos días Y te abrace una fría melancolía Que te bese a no dejar de respirar Ojalá y te encuentres a quien por mí te perdone Y de paso sea también quien te traicione Y te diga el nombre que debes llevar Ojalá y te diga el nombre que debes llevar Ojalá y te diga el nombre que debes llevar